Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión, de análisis de temas internacionales. Quiero aprovechar ante todo para felicitarlos y desearles lo mejor en este año 2021, que buena falta nos hace a los cubanos y también al resto del mundo. Bueno, lo ha acontecido este miércoles en Washington, la capital de Estados Unidos, la toma del Capitolio del Congreso de Estados Unidos por parte de una turba de seguidores del aún presidente norteamericano Donald Trump, nos obliga a reflexionar sobre este tema. Ante todo, quizás puntualizar algunos elementos informativos. Bueno, ya sabemos que sucedió una situación que pudo ser mucho peor, según estuve leyendo en algunos medios de prensa, se encontraron bombas caseras incluso y también una nevera con cocteles Molotov. Esto significa que la violencia pudo ser mucho mayor realmente de lo que vimos, a pesar de que lo que vimos, lo que pudimos ver, ya de por sí asustaba, algo que era inédito en la historia de ese país, por lo menos en los últimos años, siglos quizás, y también conocemos cuáles son o quiénes son los responsables. En primer lugar, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante cuatro años de gobierno ha fomentado la división de ese país y en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, después de haber conocido el resultado electoral de noviembre, de las elecciones de noviembre, bueno, pues ha asustado estas divisiones y también la violencia, el desconocimiento del resultado electoral y sin duda esto provocó o desembocó en esta triste situación, en este triste acontecimiento. Pero no solo, Donald Trump, como han dicho también otros colegas analistas de temas internacionales sobre este tema, bueno, pues todos los políticos, todo ese círculo político que se unió al presidente y que asustó también este tipo de sentimientos y de dudas y de, vamos a decir, proyecciones, también tiene cierta responsabilidad. Bueno, ya esto es conocido. Quiero centrarme en este análisis en tres elementos fundamentales. Y uno, el primero, tiene que ver con un tema de concepto. Porque cuando vamos a la prensa y cuando vamos también a algunos análisis que se han hecho al respecto, se habla de que este suceso, esta toma del Capitolio, esta acción que llevaron estas turbas, vamos a decir, pues ha atentado contra la democracia de Estados Unidos, un país que supuestamente durante años, durante siglos desde su fundación se ha mostrado como el paradigma de la democracia. Y esto es un error de concepto. Nosotros aquí, en los medios cubanos, en nuestro propio medio de Cuba Debate, hemos reflexionado mucho sobre las deficiencias de ese supuesto sistema democrático de Estados Unidos. Si Estados Unidos fuera realmente un país democrático, en primer lugar, Donald Trump no hubiera sido presidente durante cuatro años, hubiera sido Hillary Clinton, porque la mayoría del pueblo estadounidense votó por Hillary Clinton. Si Estados Unidos fuera un país realmente democrático, sus políticos, su presidente, sus congresistas, sus gobernadores, sus funcionarios, vamos a decir, gubernamentales, no respondieran a los intereses, específicamente de las grandes corporaciones, sino a los intereses del pueblo. Si Estados Unidos fuera un país realmente democrático, su población no tuviera, vamos a decir, una sola actividad en la cual tuviera un papel en la toma de decisiones del país, que son las elecciones, que son cada cuatro años. Y si fuera un país realmente democrático, tuviera otro sistema electoral, no un sistema electoral como el que tiene, que es discriminatorio, que entorpece la participación popular. Y así podríamos hablar de muchos elementos que cuestionan ese sistema democrático. Por lo tanto, este grupo de personas que tomaron el Capitolio este miércoles, el miércoles pasado, bueno, pues no atentaron contra la democracia de Estados Unidos, atentaron contra la élite del país y contra los acuerdos no escritos o escritos de esa élite del país, de la clase política del país, del orden, vamos a decir, del sistema político del país. Atentaron contra esto, pero no contra la democracia de Estados Unidos. Los contra la democracia de Estados Unidos atentan muchos, incluidos los propios políticos que fueron sacados del Congreso en esa reunión que pretendía ya certificar de forma oficial la victoria de Joe Biden. Hay otro elemento que también ha sido tratado y que me parece fundamental, y es qué hubiera sido o qué desenlace hubiera tenido toda esta situación si las personas que tomaron el Capitolio fueran afrodescendientes o fueran latinos. Ya sabemos lo que ha pasado en ese país con la vida de decenas de afrodescendientes que han sido asesinados impunemente. ¿Qué hubiera sucedido si fueran afrodescendientes? Y me hace recordar también esto, como lo que pasó, por ejemplo, con un grupo de patriotas puertorriqueños que también hace décadas ya tomaron el Congreso para protestar contra el sistema colonial, contra el dominio de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Bueno, ya conocemos lo que pasó. Fueron arrestados por cadenas, o sea, condenas amplísimas. Es decir, aquí hay un doble rasero también en este sentido desde el punto de vista político y también desde el punto de vista judicial. Dicen que hay más de 50 arrestados, hay que ver qué pasará con estas personas, hay que ver cómo funciona este sistema judicial, que como el mismo sistema político ha dejado mucho que desear. Y hay un tercer elemento que es, creo que el más importante, que es el saldo de toda esta situación, no solamente de lo que sucedió en el Congreso, sino de lo que sucedió después de la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones y de todas las noticias que ocurrieron. Y un elemento que debemos proyectar a futuro en el corto plazo y en el largo plazo también. La jornada de este miércoles, incluida lo que sucedió en el Capitolio con esta toma de estas personas, selló la derrota de Donald Trump. Donald Trump quedó muy mal parado con una, vamos a decir, una iniciativa que él promovió, muy mal parado, frente a los Estados Unidos, frente al mundo, frente a la mayoría de ese pueblo que no lo votó y sobre todo frente a la clase política también. No por gusto después, el Congreso volvió a reunirse, certificó la victoria de Joe Biden. Además, hay que escuchar lo que dijo el vicepresidente Mike Pence, que durante semanas fue presionado por Donald Trump para que se revelara, para que no certificara esta victoria formalmente y esto hay que unirlo, por ejemplo, con los resultados de las elecciones en Georgia. Al final, ¿cuál ha sido el saldo? Yo creo que ha sido un saldo positivo para Joe Biden porque fue negativo, dejó muy mal parado a su contrincante porque esta situación inédita hizo que la élite política del Partido Republicano se desligara más aún de Donald Trump y también, bueno, se ha llevado casi que todos los poderes, ¿no? Por lo menos el poder legislativo con el control de ambas cámaras, la Cámara de Representantes, del Senado al final también, y bueno, con la victoria de las elecciones. Habría que analizar ahora si Trump dejará un legado, qué pasará con el Partido Republicano, sin Trump, con Trump, qué pasará con esta gestión de Joe Biden. Yo recuerdo que al inicio de la administración de Barack Obama se pidió aumentar el presupuesto de seguridad para el presidente Barack Obama porque hubo, vamos a decir, una explosión de expresiones racistas, de grupos racistas. A lo mejor quizás algo parecido pasa con Joe Biden tomando en cuenta todo el odio que se ha generado en este país. Es decir, hay situaciones que se han definido, pero también hay situaciones que se vuelven más inciertas en la historia y en el futuro político a corto plazo de ese país.